en esta parte superior fíjense que lo que está muy bien ubicado pero lo que son las distancias en sí son bastante largas en esta parte de aquí que es un plano superior nos queda abrir bastante para crear un volumen superior o sea una densidad que de vista desde el frente que de una copa más o menos redondeada con lo cual para hacer lo que es y tener solamente dos brotes disponibles es demasiado largo con lo cual podemos retrocederlo para poco a poco además ir creando densificación en ese punto y de esa manera ir cumpliendo con más brotes en ese punto en concreto así que vamos a hacer el mekiri y a limpiar ligeramente la aguja vieja en este caso si podemos permitirnoslo teniendo esto aquí abrimos el brote y dejamos solamente algunos pares en las puntas es un brote con más vigor que el resto y podemos hacerlo no confundirnos con brotes interiores que se encuentran justo detrás y quedan un plano interior tampoco lo vamos a alambrar en esta ocasión porque la posición es la adecuada es la correcta y no necesitamos modificar absolutamente nada al salir los nuevos brotes tras el mekiri la silueta quedará aún más colocada quedarán más bonita y ya tras la retirada de la aguja vieja que es esta ahora mismo que dará un resultado aún más bonito nos quedan muy poquitos brotes ya de la última copa en este caso de aquí están más o menos la misma altura no necesitamos hacer mekiri al menos en esta ocasión con lo cual nuevamente hacemos limpieza fíjense que tenemos brotes más interiores también esta parte de aquí también estamos limpiarla demasiado brotes aquí serían excesivos por lo cual aquí no necesitamos crear brotes ya vamos limpiando la ramificación tal que así aquí tampoco vamos a hacer mekiri fíjense que la distancia del entrenudo es muy corta y como este brote tiene la posición adecuada e incluso necesita espigar ligeramente pues lo dejamos también sin tocar ya que la primera rama que es esta de aquí vamos a pasar a la segunda aquí tenemos baja densidad aunque ustedes de frente lo puedan ver más o menos bien lo cierto es que hemos hecho algunos cambios aquí para crear poco a poco densidad iremos reemplazando tramos por tramos a medida que vayamos ramificando pero de momento cierto es que mientras que aquí teníamos una excesiva cantidad de brotes en este ocurre lo contrario es una rama que habíamos sacado muy poco a poco de a partir de un brote y le hace falta mayor cantidad de brotes en el interior mientras que la parte más exterior sí que tenemos bastante densidad iremos priorizando en eso haremos mekiri donde tengamos que hacerlo nuevamente y eliminando los brotes que sean excesivos tenemos que alambrar algún brote también lo haremos en el caso de aquí fíjense que también ocurre una cosa similar si esto lo dejamos empezaremos a ramificar a partir de aquí aproximadamente y no es lo que nos interesa aunque en esta parte nos quede despoblada tras hacer el mekiri nos conviene hacerlo con lo cual haremos el mekiri ahí también lo haremos aquí y en este caso de aquí no lo haremos ya que el entrenudo es muy corto y nos interesa ramificar aquí porque tenemos muy próximo un brote superior con lo cual aquí lo que hacemos es limpiar esto muchas veces es una cuestión de imaginar cómo quedaría el resultado una vez habrá los nuevos brotes con lo cual os pido que sean avispados a la hora de hacerlo y que calculen las distancias sobre todo que van a llamar pesado pero es que es muy importante calcular las distancias en esta parte de aquí ocurre exactamente lo mismo tenemos bifurcación y no necesitamos más brotes justamente en este punto con lo cual lo que hacemos es limpieza y si tenemos que mover el brote ya lo alambramos y lo movemos al sitio propio bueno continuando con esta parte de aquí vamos a seguir este brote de aquí interior aunque he visto desde el frente quede un poco despoblado tenemos que hacer el mekiri porque si no ramificar más adelante nos quitaría bastante densidad en ese punto con lo cual ahí tenemos que hacer el mekiri sé que nos queda un vacío aquí pero que es importante crear densidad en ese punto a veces dar un paso hacia atrás conviene pues como repercusión avanzar dos pasos hacia adelante en esta parte de aquí nos limitamos únicamente a retirar algo de aguja vieja es una parte muy joven muy débil y de momento no podemos castigarla demasiado saltamos a la siguiente copa que sería esta de aquí aquí hemos hecho una pequeña trampa con esta rama que hemos cruzado solo has pensado y espera de que esta rama empiece ya cada vez más a abrir y de esa manera cuando ya cubra la parte que está ocupando esta rama podremos suprimir esta otra de momento esta rama está eventual a modo de trampa es un pequeño truquillo entre comillas que no es una rama que vaya a quedar en su sitio de manera definitiva pero temporalmente está ahí para cubrir ese plano más adelante cortaremos y reemplazaremos por esta parte de aquí que la iremos abriendo ligeramente a medida que estaba abriendo algo así más o menos y ya tendremos cubiertas aparte de momento aún así la vamos a seguir trabajando como por ahora esa rama sigue estando ahí pues tendremos que trabajarla tal cual como si fuese una rama normal con todas sus consecuencias hemos hecho mequiri aquí mequiri aquí también esta parte de aquí en el plano que ocupa vamos a ver si tiene brotes interiores aquí no interesa hacer mequiri en cambio aquí tampoco vamos a ver aquí en este interior tampoco de aquí y en este sí que vamos a hacer mequiri también a pesar de que nuevamente quede más despoblado cuando ya se formen los nuevos brotes ya podremos ubicar mejor y ahora nuevamente lo que hacemos hacer una ligera limpieza para ya ir ya elaborando cada uno de los brotes mira aquí detrás hay una pequeña yema por si tenemos que alambrar la que ya quede ya bien hechita de esa manera a partir de ahí cuando toque el hagari y ya luego pues hacer el metil correspondiente en la próxima ocasión bueno ya tenemos el primero de la rama semifrontal vamos a continuar limpiando vigilen porque muchas veces hay pequeñas yemas interiores como esta de aquí que a veces nos viene bien otras veces no y muchas veces sin querer pues nos la llevamos hecha esta parte pasamos a la siguiente que sería esta otra en esta parte de aquí ocurre lo mismo que de este lado de aquí tiene la ramificación muy joven o sea está muy 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 así era un brote que estaba muy débil que se ha ido poco a poco ramificando tiene algunos fallitos que de momento no lo vamos a dejar porque es una rama que tiene muy poco vigor la única parte que sí que es imprescindible de hacer el mequiri es esta superior de aquí porque interesa ramificar muchísimo en esta zona así que abrimos muy bien el brote porque está muy pegadito y hacemos el mequiri nuevamente nos va a quedar con una zona muy despoblada pero es importante hacer el mequiri justamente en esa zona de ahí en esto de aquí pese a todo lo que explicado hasta ahora no hacemos ni el mequiri ni el jagari parcial y esto tiene una explicación y es que vamos a dejar un periodo de respuesta entre lo que hemos hecho y esta parte de aquí para que vaya tomando un poquito más de fuerza para más adelante si hacer el mequiri justamente en estos brotes de aquí con esa intención conseguimos retroceder aún más el verde teniendo agujas en la parte trasera pero muchas de ellas sin crear yemas lograremos intentar crear esa respuesta de reacción en esa zona con lo cual esta rama de aquí no la vamos a saltar no ocurre lo mismo con esta otra que sí que causa de un vigor bastante fuerte en esta parte de aquí si la vamos a caminar bastante y vamos a ser bastante generosos a la hora de hacer ciertos trabajos en este caso vamos a retirar aguja vieja en esta zona de aquí este brote se va hacia arriba tendría que ir aquí y en este caso lo que vamos a hacer es alambrar y colocar todas estas partes de aquí lo mismo ocurre con esto que se va muy hacia arriba tenemos que ubicar el brote correctamente bueno como esto no tiene mucha ciencia voy a ponerle yo el poquito de alambre que le hace falta y a organizar un poco este verde vale a colocarlo alambrarlo y a colocar este verde en la siguiente toma ya lo veréis ya colocadito quédense con la imagen de cómo está ahora para en nada pues que se quede bien bueno llegamos a una parte un poquito más avanzada ya ya hemos tenido ya esta parte ya más o menos organizada y en esta parte de aquí yo podría quedar como un campeón si alambró este brote y lo pongo así pero lo cierto es que ya empezaría a cubrir esta parte de aquí teniendo en cuenta de que ya esto pues bueno debería de coger retroceder ligeramente más con lo cual en esta parte de aquí voy a tener que hacer el mekiri sí o sí porque quiero ya ramificar en este punto de aquí quedaría una ramificación muy descolada en lo que empieza ya a formar el ápice y no interesa con lo cual aquí voy a hacer el mekiri y ahora voy a alambrar el brote y lo voy a llevar hacia atrás de esa manera lo dejo más o menos a la misma distancia que este otro en este otro ocurre exactamente lo mismo quedaría muy bonito si yo alambrase esto así quedaría como un fenómeno pero no sería lo más adecuado ya que necesitamos densidad de brote ahí en un futuro y no me la va a dar si yo dejo espigar ese brote de aquí nuevamente hago el mekiri en esa zona ahora tocará alambrar ese otro brotito de ahí o tres y situarlos no 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 bueno chicos de momento vamos así con nuestro pino ya llevo un ratito me he tomado algún descanso y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte trasera que ya he intervenido en algunas partes para ya ir mejorando las poco a poco vale aquí vamos a hacer el mekiri también y no necesitamos posicionar porque ya tiene la posición apropiada vamos a pasar a esta parte de aquí que es una rama trasera muy importante y necesita ya de estar bien ubicada esto debería de bajar un poquito más y aquí es muy sencillo pues porque solamente tenemos que ordenar tiene la distancia apropiada con lo cual tampoco vamos a hacer el mekiri en esta ocasión en esta parte pero ya lo que quisimos hacer es hacer una limpieza y espero que se esté entendiendo bien el concepto de que las partes que no vamos a hacer mekiri hacemos un ligero jagari no digo ligero no quiere decir completo sino que vamos retirando aguja y después cuando hagamos el jagari completo nos va a ser mucho más sencillo esto en un árbol que esté ya más avanzadito si el árbol no está tan avanzado pues tendremos que trabajar de una manera distinta todos adaptarse un poco al trabajo de cada árbol en cada circunstancia y en cada momento distinta por supuesto que ahora lo que estamos haciendo ya es un poco para dejar más maqueado el árbol mira que hay un brotito que no nos va a interesar bueno realmente hay dos uno y dos esto los eliminamos porque no nos hace falta y ya tenemos los dos brotes aquí que irán bifurcando y ya está en este caso voy a dejar un par de algunas acículas viejas en esta zona justo prácticamente en la punta pero todo lo demás mayormente ya lo vamos dejando limpio de esa manera como digo cuando hagamos el jagari general pues ya nos va a ser más sencillo alambramos bien para corregir y ya tenemos el brote listo este otro también y en este que es superior en este si hacemos el mekiri porque imagínense empezar a ramificar a partir de aquí con lo cual pues ya es demasiado cuando tengan duda pongan uno encima del otro y así pueden comparar la distancia el de arriba siempre tiene que estar más atrás que el piso de abajo para entendernos mejor aquí hacemos el mekiri limpiamos levemente dejamos acícula solamente la parte alta y este brote en principio pues no lo alambramos porque ya tiene la posición adecuada ya está tan simple como eso las acículas que vayan hacia abajo por lo general las eliminamos una vez ya posicionado el brote y las laterales que también una vez ya desarrollado el brote en esa ramita para atendernos pues también en esta parte de aquí en cambio como es superior fíjense como ya monta encima del otro con lo cual mekiri insisto me van a llamar pesado pero hay que adaptarse a cada circunstancia de cada árbol y aplicar las técnicas según correspondan nunca hay que generalizar conociendo las técnicas hay que aplicarlas según proceda esta rama ya la doy por concluida pasamos a la siguiente si ven parte que está más desarrollada más abiertas que otras es precisamente porque el árbol pues no ha tenido un trabajo cuando yo lo adquirí como debe de ser como debió de ser y todo eso se ha ido mejorando poco a poco también hay partes que se han dejado intencionalmente sin tocar como ya comentado a lo largo del vídeo y es precisamente para retroceder en algunos puntos de interés y así que todo vaya llevando un orden de todas formas si hay algún palo que se me haya quedado fuera en algún lugar determinado pues al final siempre podemos repasarlo pero conviene siempre ir por parte como si fuésemos girando alrededor del árbol desde abajo hacia arriba e ir trabajando parejo de esa manera muy poquitas veces nos vamos a equivocar en lo que refiere a al tema de orden y colocación y demás bueno de todo ¿no? esta parte de aquí tiene que abrir abrimos el brote retiramos aquí no hacemos mequiri todavía pero ya dejamos el brote listo listo y limpio este de aquí es excesivo ya tenemos aquí la pareja tenemos la bifurcación este brote no sobra un testigo importante siempre es la aguja vieja que suele estar más cascada suele estar un poquito más feucha o si hemos hecho el corte de aguja previamente pues ya sabemos cuál tenemos que eliminar la aguja cortada no tiene mayor historia con lo cual es muy sencillo de hacer muy bien pues hasta aquí hemos llegado nos queda solamente la parte apical y en principio por ahora hasta ahora habremos concluido esta parte de aquí no la tocamos porque recordemos que esa rama estaba un poquito débil esta va a coger un poquito de fuerza no por ello significa que se vaya a secar sino que lo desarrolle serán más leves con lo cual nos queda solamente esta parte de aquí que es la última bueno pues así ha quedado nuestro pino una vez acabado el lápice que no teníamos mucho para elaborar este brote de aquí se hará mekiri también para empezar a ramificar en este punto si es importante tener el verde muy pegadito y creo que bueno tras la limpieza y ahora cuando salgan los nuevos brotes tras el mekiri el árbol quedará fabulosamente bien espero poder mostrarlo que les haya gustado el vídeo y sobre todo nos vemos en el próximo así que un saludo y hasta el próximo vídeo